Se da por lo... ¿Vos sabés que tengo unos sueños de loco? Soñaba el otro día que a mi suegra le metía por el horto un inflador de bicicleta y me decía más aire, más aire pasa que como flick para la noche que va a hacer es así Bueno... chicas... Es que me reconozco para mí Me reconozco para mí Son 500 pesos Y crees de mierda una hora hablando al perro Me reconozco, por favor Me reconozco, por favor Me reconozco ¿Ya se han pasado bien? No olvidé de ponerte alguna piqueada en el sanchero ¿La pasaron bien? ¿La alegra? Estoy los sábados en el paseo en la plaza haciendo un espectáculo que es una sesión hace cuarto muy bonito Me reconozco Ah, mentira y lo van a pasar muy bien Y acá en Manifada, reviviente estamos trabajando hace mucho con los músicos nos conocemos, ¿te acordás? Cuando tocamos con Manifita Sánchez Thompson hizo la fiesta del himno ¿te acordás? ¿Cuánta gente vino, no? ¿Castel y la barrera? ¿Y se fue caminando por casa? No me acuerdo de... ¿Qué va a ser? Bueno, creo que fue un día raro no desde la mañana era el pasado domingo que a mí que le va a estar un poco largo y espero que lo hayan pasado bien que se cumplan los deseos de los que cumplen años ¿Eh? ¿Hay gente que se jubila también o no? Porque a veces se penteja, ¿eh? Porque no sé si se penteja o una desgracia, ¿no? ¿Estamos jodidos, no? ¿Qué va a ser? ¿No? Bueno, espero que lo hayan pasado bien Mi nombre es Eduardo Calvo Buenas noches y hasta cualquier momento Muchísimas gracias ¡Bien! 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 Gracias ¡Bien! 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 ¡Gracias!